Música Cuando no estás conmigo siento que más grande mi sufrimiento Cuando no estás conmigo siento que mi amor se quema a fuego lento Cuando no estás conmigo siento que la distancia hará que nos separar Y siento que no hay barrera para separar nuestro gran cariño En mi corazón estará siempre cerca de ti amor mío En la distancia somos la bomba, la raso y mi ron Y ahora quiero que sepas que aunque estés lejos de ti amor mío No será suficiente para destruir nuestro gran cariño Música 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 Cuando no estás conmigo siento que más grande mi sufrimiento Cuando no estás conmigo siento que mi amor se quema a fuego lento Cuando no estás conmigo sé que la distancia hará que nos separarán Y sé que no hay barrera para separar nuestro gran cariño Música Pero mi corazón estará siempre cerca de ti amor mío Música 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 Ya se ha formado la bola, y la gente está que arde, mucha emoción y alegría, pues se ha comenzado el baile. Ya se ha formado la bola, y la gente está que arde, mucha emoción y alegría, pues se ha comenzado el baile. Vamos haciendo la rueda, este es toda la gente, a jóvenes y viejitos, le gusta la emo caliente, 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 caliente. De ritmo caliente vamos a gozar, la piel se lo pierda todos a bailar, el ritmo caliente, ay que rico es tan, toda la gente lo disfrutará. Y ritmo caliente vamos a cruzar, a quien se lo pierdan todos a bailar Y ritmo caliente hay que arriesgar, y toda la gente lo disfrutará Todos levanten las manos, al tiempo que movemos bien, mucha cadencia y rigura, esa bruta mía blanda es Girando así la cintura, que también yo quiero verte, a quien se quede sentado, con este ritmo caliente, 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 caliente Y ritmo caliente vamos a cruzar, a quien se lo pierdan todos a bailar Y ritmo caliente hay que arriesgar, y toda la gente lo disfrutará Ritmo caliente vamos a gozar, ayer se lo pierdan todos a bailar Ritmo caliente hay que riquezar, y toda la gente lo disfrutará Ritmo caliente Ritmo caliente vamos a gozar, ayer se lo pierdan todos a bailar Ritmo caliente hay que riquezar, y toda la gente lo disfrutará Ritmo caliente vamos a gozar, ayer se lo pierdan todos a bailar Ritmo caliente hay que riquezar, y toda la gente lo disfrutará Ritmo caliente vamos a gozar, ayer se lo pierdan todos a bailar Ritmo caliente hay que riquezar, y toda la gente lo disfrutará Ritmo caliente vamos a gozar, ayer se lo pierdan todos a bailar Ritmo caliente hay que riquezar, y toda la gente lo disfrutará Ritmo caliente hay que riquezar, y toda la gente lo disfrutará